El año pasado se tuvo el anuncio de LEGO Super Mario para todos los fans de Nintendo. Al ver este completo éxito, los fans de Sega se pusieron a lo suyo en insistirle a LEGO que hiciera un set para el juego más aclamado de la compañía, y gracias a ellos, ya es una realidad el set de Sonic the Hedgehog por sus 30 aniversario. Diseñado y presentado por Bip Granel, una fan británica de LEGO de 24 años, este set de LEGO Sonic the Hedgehog está inspirado en el juego de Sonic Mania de 2017, y cuenta con todos esos personajes icónicos que uno esperaría encontrar. Este diseño logró acumular los votos suficientes para que LEGO llegara a un trato con Sega y se hiciera realidad, esperando que pueda salir este set en junio para celebrar en fecha el aniversario. ¡Gracias!